hola amigos de youtube лайande GIB と GARA GAMAI NO QUIERO IR A ESCUELA O A X D Pero que mierda Hijo de puta Déjamelo estar chingándome la puta Ya no se puede dormir a gusto Ahora sos pendejo Te voy a partir tu puta madre Toma toma putazos por aquí putazos por acá Ahora te voy a sacar el camecan de amor Antes de empezar con el video Te invito a que te suscribas Y actives la campanita para que youtube Les notifique cuando suba un nuevo video Ya todo lo dicho que empiece este suculento video Hola amigos de youtube De hoy les voy a mostrar como recuperar Los mensajes eliminados de whatsapp O messenger Ya todo lo dicho empezamos XDXDDDD Bueno la suculenta aplicación que vamos a usar Se llama Warme Esta aplicación se encuentra 100% gratis En la google play XDXDDDD Ve Se meten a la aplicación XD Y les va a aparecer tus contactos de whatsapp Cuando la descarguen Le va a pedir su número de teléfono Para que la aplicación Se vincule como el va a su act Se vincule como el va a su act Y para saber cual fue el mensaje eliminado Te va a aparecer de color rojo el mensaje eliminado Y así sabrás Como que fue lo que te mandó esa persona XD Esto sería todo en este video Perdón Si está corto este video es por falta de tiempo XD Pero no se olviden de dar un suculento Me gusta Suscríbete Y activa la campanita Para que papi youtube Les notifique cuando subo un rico video XD Pero antes de irme a la verga Los invito queridos suscriptores Que me sigan en mi sabrosa página de Facebook Es completamente gratis Ya todo lo dicho Nos vemos hasta otro sabroso video XD 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 DDD Adiós Pasemos con mi gato Toto A los saludos XD Hola a hijos de sus polinesias madres XD Es hora de los saludos Así que empecemos XD Saludos al pajero de don Bergas XD Saludos a Antoni PS Saludos amigo y gracias Saludos a Armando López Saludos a Josu y Lox Y ya para irme a lavarme los nuevos XD Saludos a Antonio Pulido XD Estos serían todos los saludos Ya saben Si quieres ser saludado Comenta algo en la caja de comentario Para que salga saludados Si a todo lo dicho Me voy a hacerme la paja de dos XD